Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy aquí en un juego que está bastante, bastante chulo me lo he descargado hace unos minutillos, lo he probado, me ha gustado y por eso lo he decidido traer aquí al canal el juego se basa en guerra de barcos y tenemos aquí para mejorar, por ejemplo seleccionando aquí podemos mejorar la salud del barco aquí podemos mejorar lo que viene a ser la velocidad, aquí gastamos el dinero que lo tenemos ahí en la parte de arriba aquí por ejemplo la rotación podemos mejorarlo, después armas, tenemos aquí por ejemplo calibre principal que es esta lo ponemos a mejorar y podemos acabarlo con oro, nos resta el oro y ya está mejorado tenemos por aquí lo que viene a ser defensas antiaéreas que podemos mejorar, tenemos varias, osea vamos a acabarlas así todo rápido se pueden modificar claro, osea hay varias para poner como podéis ver yo he puesto las que más me gustaban, esta es única y esta pues esta sale un poco cara aunque tarda un poco más en recargar, se puede comprar, podemos comprarla, pero no la vamos a comprar por ahora después tenemos por aquí lo que vienen a ser las opciones, lo más básico vamos atrás tenemos aquí la tienda para ir consiguiendo otros barcos por ejemplo tenemos este hay muchos que se desbloquean en premios diarios tenemos otro pues con nuestro dinero este también podemos usarlo, pero nosotros estamos ahora con este de momento que lo estamos mejorando bastante y hay otros que son para comprar con dinero como este y lo más interesante de los chavales lo que estáis esperando es jugar ¿y cómo? pues a combatir vamos a echar un combatillo a veces nos pide que pongamos los dedos en una posición x para decir vamos que así es como se puede todo no tarda nada hay que esperar a otros jugadores o sea que tampoco es para tanto, son partidas de 7 contra 7 y... a ver, es complicado hundir a un jugador pero cada vez que lo hundimos ganamos un extra de dinero eh... también ganando la batalla pues montada eso aquí tenemos el dispositivo poner los dedos aquí en las frutitas estas que vamos que ven a ser tontería pero que que se podría hacer ok vamos allá y aquí empezamos como podéis ver aquí arriba a la izquierda tenemos el barco de color verde ahí nos indica la salud tenemos unas barritas por ejemplo le damos a este botón hacia atrás y estamos en retromarcha le damos hacia delante y lo paramos y tenemos una velocidad de 3 nudos esto que aparece aquí abajo en el centro son pues bonos uno es de reparación otro es de velocidad y en los botones estos que le estoy dando es para eh... poder girar aquí para solicitar apoyo aéreo o torpedos pues no lo tenemos nosotros solo vamos con esto y aquí tenemos para apuntar mejor por ejemplo para apuntar tenemos que ir moviendo por ejemplo pin 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 se han estrellado ahí todos osea vamos a darle para atrás eh... tenemos ahí un compañero y... ahí hay otros dos vale vamos a poner retromarcha rápido para ir para frenarnos y... pum 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 a ver si le da alguno hay que tener cierta puntería vale vale y además de la puntería prever dónde va a estar más o menos el barco ahí nos hemos pasado un poco ahí hay dos están ahí juntos juntos la... disparada esas son todas nuestras y... le hemos dado ahí de lleno el cabrón también nos ha dado a nosotros osea que vamos a... eh... creo que no me ha pasado eh... 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 vale damos 6 contra 6 y cuando queráis girar en... contramarcha se gira a la inversa osea ahora estoy girando hacia este lado para girar hacia ese lado en contramarcha tendríais que darle ahí al botón este y... vamos a ver de momento no hemos matado nosotros a ninguno y somos de los que menos nivel tiene por aquí vamos a ver por aquí ahora ahí lo llevas vale 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 tenemos ahí a ese... está despistado contramarcha rápido vale 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 ahí un poco más abajo por ahí creo que podríamos cuidarlo y por esta zona ahí le hemos dado con uno cuidado cuidado por aquí cuidado por aquí que tenemos a éste o sí 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 vamos una marcha normal ok vamos porque acá nos vamos contra la isla que nos vamos contra la isla vamos ok a ver si podemos unirlo nosotros el cabrón seguramente va a usar la isla para ir a vale se ha parado se ha parado se ha parado no pasa nada no pasa nada chavales ah que lo van a hundir que quiero ese dinerico todo como veis arriba ya se ha bajado la salud del barco hay cabrón esto por ahí por ahí requiere impactos o sea que guay vale vamos a virar un poco a ver a ver pum pum no le hemos dado joder es nivel 11 nivel 11 el tío este ah creo que ahí nos hemos pasado de largo a ver a ver ah pues no le hemos dado con alguno vale por ahí creo que también le vamos a dar hay no nos hemos pasado nos hemos pasado a ver a ver por ahí por ahí rápido pum ahí le hemos dado con uno a ver a ver vale ahí podemos pillarlo ahora así venga vamos vamos ahí le hemos dado somos cuatro contra uno ahora disparos y le cae venga 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 está virando está virando viremos viremos nosotros pongámonos ahí su pinche calavera solo nos dio con uno vale vale por ahí que me va a hundir que me va a hundir que me hunde el majadero además le puse el barca huevo venga venga ay nos ha hundido y después podemos quedar de espectadores ese ha pillado aéreos es un uno de estos que transporta por el aire eh queda ese también bien no la verdad hemos aguantado bastante ese tener en cuenta que es ahí nivel 11 nosotros somos nivel 2 evidentemente su barco es bastante bastante mejor a ver hacia abajo y la verdad que el diseño de los barcos es la hostia chavales me encantan los diseños de los barcos este también está súper súper guapo y los aviones los aviones también están espectaculares ahí va un se cae el agua vamos a espectacular de este lado y se va a meter por la isla eh que nos queda 69 es nivel 6 y el otro pues nivel 2 como yo vamos a ir hacia arriba vamos a ir hacia arriba vale el barco está hundido las partidas tienen un límite de tiempo como podéis ver ahí arriba quedan 4 minutos con 40 y pico segundos ahora está bordeando la isla está haciendo un viraje incluso se ve la sombra del barco en el agua tío es el reflejo que vi es una pasada ahí está el barco este que se está hundiendo esta es una línea tope que define el mapa hostia como la ha metido ahí chavales le ha dado ahí pero con toda vaya intercambio de fuego ahora van los disparos este una pena que no puedo tener una perspectiva mejor a ver si me pongo en la esquina si en la esquina se ve un tanto mejor vale menuda batalla chavales menuda pedazo de batalla pasa que este tiene más cosas y evidentemente pues lo revienta antes pero la verdad he estado bastante bien me lo he pasado genial y espero que os haya gustado el vídeo como podéis ver hemos llevado pues esta recompensa a 22 mil y pico dólares y 8 dólares 8 de oro que diga y aquí 35 de clase con el premio nos daría un poco más el equipo pues hemos sido los que menos daña ha hecho pero bueno tampoco pasa nada Google este ha sido que más y bueno chavales espero que os haya gustado si es así dejad like, comentad, suscribiros y hasta la próxima adiós